Si acaso tu no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor rey Si no puedes hablar, si te inerguir tu voz, utilizando el corazón A mí los años concha menos todo tiene que cualquier camino hacia los pies No hay un mundo por descubrir, hay una vida que arrancaba antes del día final A veces siempre es vital, el sueño es la realidad Pero la pasión así me interviendo, si mucho para ti Viva, escucha y habla, nosotros para ellos, con amor Siente que la lluvia no se fijara, cuando dice el amor Y grita por el alma, vino tan alto, me ha destruido el proceso, amigo, enemigo Si acaso tu opinión cabe en un sí o no, y no sabe rectificar Si puedes definir, el odio o el amor, amigo, que desilusión No puedo estar conmigo, es todo depender, toma el tiempo, cae y aprende a descubrir La luna, la luna, la luna, la luna, el sol, tu noche, salvo, la luz, el amor, el amor, la piel Si eres tu alma, te ayudará, aunque eso se va a sufrir Pero la pasión así me interviendo, si mucho para ti Viva, escucha y habla, nosotros para nosotros, con amor Siente que la lluvia no se fijara, cuando dice el amor Y grita por el alma, vino tan alto, me ha destruido el proceso, amigo, enemigo ¿Alto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!